¿Y qué cosa es la miel? Dulce, diabetes mellitus, diabetes dulce, porque hay otra diabetes que puede dar a niños y adultos también más frecuentes en niños, se llama diabetes insípida, insípida, o sea que no tiene sabor. Y usted dirá, ¿y de dónde sale esto de que una es dulce y la otra? Oiga, los médicos de la antigüedad, no lo podrá creer, estoy hablando pues de hace 200 años, 300 años, cuando caía un paciente y sospechaban que era diabetes, a ver, un poquito de orina y se la ponían en la lengua, dulce, miel, mellitus, tiene diabetes mellitus, y si era un paciente que orinaba, 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 que parecía que era la diabetes, se la ponían, no, esta es insípida, diabetes insípida. Pero hoy día vamos a hablar de diabetes mellitus, ya usted conoce la diabetes de tipo 1, la de niños, la de jovencitos, la congénita con la que se nace, pero también la diabetes de tipo 2, que ya usted sabe que está asociada al peso, es de personas de mayor edad, etcétera, ¿cierto? Pero hay dos tipos más de diabetes, una se llama la diabetes modi y la otra se llama la diabetes lada. Vamos a aprender de eso, y el doctor Jesús Roca Nación, él es médico endocrinólogo, miembro de la Sociedad Peruana de Endocrinología, también es editor y coautor del libro Resistencia a la Insulina, y editor científico del libro Manual del Diagnóstico y Tratamiento de Hipotiroidismo, nos va a llevar por este camino de la diabetes en esta tarde. Doctor Roca, qué gusto de saludarlo, muy buenas tardes. Doctor, muchas gracias por la invitación, doctor Huerta, encantado de estar con ustedes. Encantado, y como le digo a todos los invitados, doctor Roca, gracias a ustedes por hacerse un tiempo de sus ocupados horarios para estar con los oyentes de RPP Noticias, quienes se van a beneficiar de su conocimiento. Diabetes, esa, ¿se acuerdan? Nos enseñaban en la escuela de medicina, ¿no? Esa de él. Claro. ¿Y es cierto eso que en la antigüedad se ponía la orina del paciente en la boca, eso? Sí, perfectamente lo que usted ha mencionado. Diabetes son dos palabras griegas que se juntaron y en realidad significa orinar bastante. Entonces, porque los antiguos griegos, los médicos griegos, los sabios griegos, identificaban una enfermedad que la persona orinaba bastante. Y como usted mencionó previamente, existían dos grupos, porque en ese tiempo no habían exámenes de laboratorio. Las características llamadas organolépticas, es decir, en este caso probaban la orina con el dedo y si había miel, pues era la diabetes mellitus, que viene de miel. Y si no sabía nada, era la diabetes insípida, es decir, la persona orinaba bastante, pero no sabía nada. Esa orina, por lo tanto, lo determinaron de ser los grupos. Y son enfermedades totalmente diferentes. Y como usted ha mencionado, doctor, la diabetes mellitus en general, hay una serie de enfermedades subtipos, digamos. Es un aspecto muy amplio. Sin embargo, es importante mencionarle que el 95% aproximadamente de todos los casos de diabetes mellitus son de tipo 2. Los casos de diabetes mellitus, tanto en el Perú y en el mundo, eso se cumple. Muy bien, más o menos entonces 5% de los casos son de tipo 1, que ahora nos lo va a describir usted cómo es la diabetes de tipo 1. Y 95%, o sea, la gran supermayoría de todos los casos de diabetes mellitus son de tipo 2. Concentrémonos primero en la número 1, la diabetes de tipo 1. ¿En quién se presenta? ¿Cómo se presenta esta diabetes de tipo 1, doctor Roca? Entonces, un 3% aproximadamente de ese universo de pacientes diabéticos son de tipo 1. De ese universo, que es el 3%, el 80% o el 90%, es decir, 8 o 9 de 10 diabéticos tipo 1, quedan en gente joven, niños, adolescentes o adultos jóvenes, menos de 20 años en general. Entonces, cuando un médico ve un niño con glucosa alta, lo que se le viene a la mente en primer lugar es diabetes tipo 1. Sin embargo, no siempre es así, pero de ese universo de niños que vemos a veces, o de gente menor de 20 años que tienen diabetes, la gran mayoría, un poquito más de la mitad quizás, son de tipo 1. Sí, pero ahí también hay otro grupo de pacientes de diabetes que son tipo 2 de niños o los llamados MORI, que lo podemos ya más o menos hablar más de él. Muy bien, entonces, de cada 100 pacientes con diabetes en general, nos ha dicho que 95% son de la de tipo 2 que vamos a ver en un rato. Y el resto, el 5% sería la de tipo 1 y esa tiene varios subtipos. Correcto, entonces, 95% tipo 2, 3% tipo 1 y ese 2% que queda es una miscelánea. Ahí están los MORI, la diabetes gestacional, diabetes asociada a otras enfermedades raras, etc. Es una miscelánea. Muy importante, esto es muy importante, porque estos conceptos que usted nos está dando, doctor, para nuestros oyentes, indican, pues, de que en medicina, en biología, las cosas no son, digamos, así concretas. No, no es uno o dos, no es esto o esto, no es blanco ni negro, ni es arriba ni es abajo. Son gradaciones, son como un abanico de, digamos, en este caso, de diabetes que están allí y que usted como endocrinólogo nos va a decir en un momentito que son diferentes y hay que saber distinguirlas unas de otras. Muy bien, entonces, ocupémonos de ese 3%, ¿verdad?, que son las diabetes mellitus de tipo 1. ¿Quiénes son esos? Ok. Debemos recordar que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, es decir, el cuerpo de la persona va a desarrollar una substancia que se llaman anticuerpos, junto con otras células, son los citos, van a destruir, van a atacar a las células que producen insulina, que está realizada en el páncreas. El páncreas, dentro de muchas funciones, produce insulina. Esta persona, que puede ser este niño, tiene destrucción de las células que van a producir insulina, por lo tanto, no van a producir insulina, no tienen insulina. Entonces, ¿cómo podemos identificar a una persona que tiene diabetes tipo 1? Como les decía, el 80% de todo este universo de tipo 1 es en gente joven, menos de 20 años. Pero también, lo usual, la gran mayoría de estos pacientes, de estos jóvenes niños, no son obesos, son de peso normal o son delgados. Excepcionalmente, hay tipo 1 en personas obesos. Hablo de lo general, que son de peso normal o peso bajo, inclusive. Un grupito de estos niños debutan en un cuadro agudo llamado set-acidosis diabética, inclusive, en el momento en que se le detecta la glucosa alta. Y, cuando uno evalúa la historia familiar, pues, nos damos cuenta que no hay diabetes tipo 2. Digamos, lo usual en el diabético tipo 2 era que el padre, el abuelo, el tío tenga también diabetes tipo 2, pero en estos niños a veces no hay. Y algo característico que nos dice, este paciente debe ser tipo 1, es de que hay un background de enfermedades autoinmunes en la familia. Por ejemplo, puede ser que este niño o niña tenga vitínico, o sea, de pigmentación de la piel, de la cara, de las manos, eso es autoinmune. Entonces, lo que ustedes, los endocrinólogos, hacen es buscar en este niño ejemplos, digamos, de enfermedades autoinmunes. Doctor Roca, le sugiero, por favor, tomar una brevísima pausa para continuar nuestra interesante charla en un ratito. No se vayan. Hilaria, Celia, de la caridad, de la Santísima Trinidad, Cruz Alfonso, más conocida como Celia Cruz. Se fue un día como hoy, un 16 de julio del año 2003, hace ocho años, con 77 años de edad, falleció de un cáncer cerebral. Gracias por estar con nosotros en este su espacio vital, soy el doctor Elmer Huerta, gracias por dejarme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Jesús Roca Nación, que es médico endocrinólogo de la clínica Ricardo Palma. Estamos hablando sobre diabetes, porque además de la diabetes 1 y 2, que ya usted conoce y ha escuchado hablar, hay subvariedades, variedades de la diabetes que hoy día vamos a dar, que básicamente son una que se llama la LADA y otra la MODE. Y el doctor nos ha estado hablando de la 1, que es en niños, es el 3% más o menos de todas las diabetes, el 3% de diabetes infantil de tipo 1. Nos ha estado diciendo que el páncreas es destruido por el propio cuerpo del paciente, por lo tanto al ser destruido esas células que producen insulina, estos niñitos, estos generalmente menores de 20 años son completamente dependientes de insulina. Doctor, para ir avanzando, hablemos de la diabetes de tipo 2, que nos ha dicho que es el 95%, este es en adultos, este está más relacionado a la obesidad. Bueno, el 95% entonces de la diabetes en total son de tipo 2, y de este universo más del 90% es a partir de los 20 años. Es decir, hay un grupo pequeño de diabetes tipo 2 que se da en niños, pero es la minoría. La gran mayoría son en gente adulta. El grueso de la población que empieza la diabetes, y eso ya está publicado también en el Perú, es de 40 a 60 años. Ahí está el grueso de la población de diabetes tipo 2 en todo el Perú. Y el 80% de todos estos pacientes que tienen diabetes tipo 2 son obesos o tienen sobrepeso. Eso es muy característico en ellos. Wow, 80%, la gran mayoría. Y estos pacientes no son como los de tipo 1, que dependen completamente de la insulina, por lo menos al inicio, sino que ustedes lo manejan obviamente con un cambio en el estilo de vida, o la alimentación saludable, el ejercicio, y las pastillas que sirven para estimular, digamos, los antidiabéticos orales para que se regule la insulina, ¿cierto? Correcto. En la diabetes tipo 1, el paciente, el niño, no produce insulina. Tenemos que darle insulina. Si no, se puede morir. En la diabetes tipo 2, usamos pastillas que mejoran la acción de su insulina, que sacan insulina de su páncreas. Y a veces usamos la misma insulina, pero eso no significa que si no se aplica insulina, vaya a morirse. En cambio, el tipo 1 sí requiere insulina para vivirla. Esa es la gran diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Correcto. Por eso es que se le llama insulino dependiente a estos niños con diabetes tipo 1. Muy bien. Entonces, esos son los dos grandes tipos de diabetes, los más conocidos. La 1, la infantil, 3%, autoinmune. Y esta número 2 del adulto, que nos ha dicho 80%, está relacionado a la obesidad, al sobrepeso. Y nos ha dicho que más del 90% ya son mayores de 20 años. Y se maneja diferente. Vayamos a estos dos raros tipos de diabetes que estoy seguro que los oyentes han escuchado. Por ejemplo, esta MODY, la pusieron en la lista de enfermedades raras para que se vacunen. Háblenos de estas dos diabetes. M-O-D-Y, MODY, y de la LADA, L-A-D-A. Primero, de la MODY. ¿Qué cosa significa diabetes MODY? El término MODY son siglas, como se ha mencionado, que es la diabetes de la adultez de comienzo en el joven. Entonces, ¿por qué? Porque cuando apareció estos casos, se publicaron casos, se pensó en un inicio que eran la diabetes tipo 2, que aparecían gente muy joven. Porque había un paréntesis muy semejante en el cuadro clínico. Eran pacientes jóvenes, menos de 25 años, usualmente niños, adolescentes, a veces inclusive muy tiernos, preescolares, pero que tenían ciertas características. Una gran cantidad de familiares afectados de diabetes. Abuelos, bisabuelos, padres, tíos. De tal manera que se vio, ya con estudios, que era una herencia diferente a la tipo 2. Una herencia llamada horizontal, mendeliana, autosómica, dominante. Entonces, esa es una de las diferencias de la diabetes MODY con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una herencia muy particular. No es necesariamente horizontal. Más débil, digamos. Más débil, ¿no? Más débil. Esta es mucho más intensa. Esta es una herencia muy fuerte, muy poderosa. Entonces, las características son las siguientes. Una herencia muy poderosa, una herencia autosómica dominante, es vertical. Usualmente aparece en la tercera generación de pacientes móviles. Aparece en gente joven, menor de 25 años. Es una diabetes leve a moderada intensidad. No es al igual que el tipo 2, obesos o sobrepeso. En noventa y tantos por ciento de los casos son con peso normal. No son obesos y tienen sobrepeso. Y a diferencia del tipo 1, no tienen indicios de autoinmunidad. Esas son las principales características. Muy bien. Entonces, es en el joven y se parece mucho a la 2. Es como si pudiéramos decir, es una diabetes de tipo 2, recontrahereditaria, pero en jovencitos. Entonces, es como una especie de mezcla. Y la otra, la alada. Ok. Entonces, habíamos comentado que el 80% de todos los diabéticos tipo 1 aparece en gente joven. Hay un buen grupo de diabéticos tipo 1 que aparece en gente a partir de los 20, 30 años. La otra mezcla, entonces, es como si fuera niñito, pero en mayores. Qué interesante. Exacto. Entonces, este grupo de diabetes tipo 1, es decir, de carácter autoinmune, se presenta en gente adulta, 20, 30 años, 35 años. O inclusive, de más edad, 40, 50 años. Pero la diferencia con el tipo 1 del niño, infanto, juvenil, es que la destrucción de las células beta, que son las células que producen insulina, es más lenta. Estos pacientes adultos tienen cierta reserva de insulina, por lo tanto, la dependencia a la insulina es un poco más tardía. Y muchos de estos pacientes que son LADA, que es la diabetes autoinmune, digamos, de pacientes en el adulto latente, son diagnosticados como tipo 2. Y se les da pastillas y el paciente al inicio responde. Pero una de las características es que fracasan al año. Ya antes del año, empiezan ya, por más pastillas que le den, a hacerse dependiente, como se dice, de la insulina. Requieren insulina. Estos pacientes son diabetes tipo 1 del adulto, que es el LADA. Es una fila de LADA. Qué interesante. Entonces, esto para nuestros oyentes. No todo, digamos, es tan, digamos, separadito. No, esta es la 1 y esta es la 2. No, pueden haber como variaciones, como arcoiris, lo que nos está diciendo. La 1 de niñitos, la 2 de mayores. Pero hay una que es LADA, que ya es en mayores, pero es medio autoinmune, como si fuera niñito. Y la otra, la Modi, que es en mayores, pero parece de niños. O sea, todo está como mezclado. Entonces, esto es importante. Obviamente, esto es difícil de aprenderlo y hasta los doctores tenemos dificultad para recordar esto. El concepto es que cuando alguien tiene diabetes, aparte de ver a su doctor de medicina general, es siempre importante tener una consulta con un endocrinólogo para tipificar bien el tipo de diabetes que pueda tener. Sí, es correcto. Y debo reconocer, como usted lo menciona, que hay un grupo de pacientes con diabetes que al mismo especialista le es difícil la tipificación. Es bien complejo. Correcto. Y ese grupo complejo justo está entre los 20 a 30 años. Porque puede ser un diabético tipo 2 que inició temprano con peso normal, un diabetes Mori que se presentó a esta edad, un tipo 1 clásico, o un tipo 1 LADA. Correcto. Es bien complejo. Y a esta LADA, ya para terminar, a esta LADA es la que se le conoce como diabetes 1.5, porque no es ni 1 ni 2. Exacto, porque comparte ciertas características de ambos. Correcto. La primera ministra de Inglaterra, Teresa May, ella sufre de esta diabetes de tipo LADA. Doctor, muchísimas gracias por habernos aclarado estos conceptos y yo creo que nuestros oyentes han entendido esta tarde que la diabetes es todo un espectro. No es tan fácil decir una, dos solamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Mi agradecimiento, doctor Huerta. Muchas gracias. Gracias. El doctor Jesús Roca Nación es médico endocrinólogo de la clínica Ricardo Palma. Entonces, fíjese, señora, así es en todo en la vida. Color de piel es todo un espectro, ¿verdad? Nuestra inteligencia es un espectro. La diabetes es un espectro. El cáncer es un espectro. La orientación sexual es un espectro. Así somos los seres humanos. Biológicamente hablando, no somos blanco-negro. No somos así o asá. No, somos un espectro. Cuando digo espectro, de posibilidades. No un espectro de fantasma. Cuando regresemos, después de los titulares de la media hora, vamos a tomar su llamada telefónica. ¿Le parece? Nos vamos a nuestro consultorio vital. No se vayan.